Es que la vas a reventar, la matarás de un golpe, no creo, ¿no? Vetele cuerpo pesado, no creo que la mate, Juan. A ver cuánto pesó una flor. Bueno. Bueno. ¡Salud! A ver cuánto pesó una flor. ¡Pue un tanque! ¡Pue un tanque! Es que me he ionizado, te lo juro. Es que no sea lo mejor, en el Pokémon la flor está a mí de 6 metros, ¿sabes? ¡Eh! 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 ¡No está nada mal! Creo que es inicial, no es Charmander, pero creo que es un inicial. Un Pokémon bueno. ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo, no puedo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hostia! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Esto es un Caterpie de generación nueva. Sí. Sí, sí, sí. ¡Ofu, of, of! Va. ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser estoo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nos están vacilando! ¡No puede ser! Esto no puede ser, tío. Nos acaban de vacilar. ¡Joder! ¡¿Qué es esta mierda?! ¡¿Qué es esta mierda?! ¡Una tuerca! ¡Tío! Como dijo Jason Dureño. Una puta meta. ¡Lazo llamas! Encima es basura de estos de que son difíciles de atrapar. Encima se curará con peso de naje. Oh, me está calentando el Pokémon este. ¿Bolsa? No, 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 no. Yo creo que yo le bajaba más vida. Porque creo que es complicado atrapar. Vale. Como es un fóssil de estos de mierda. Tírale una doble patada y si le matas, lloramos y ya está. Doble patada es súper eficaz. ¡Ay, animal de granja! ¡Animal de granja! ¡Eh, qué troll! ¡Qué troll! ¡Pero qué troll! ¡Pero qué haces! ¡Folador, carajo! ¡Me has dejado sin un Pokémon! ¡Me acabas de dejar sin un puto Pokémon! Escúchame, vale. Escucha, no pasa nada. No pasa nada. Era mierda. O sea, lo que acabo de hacer es ahorrarte una vida. Créeme, hazme caso. Lo mejor. No mandes tickets diciendo que quieres cambiar el quads. Por favor, te lo pido. Sería. ¿Qué haces? Juan, no se está viendo. ¡No veo con mi cabeza! ¿Esto es lore o qué? ¡No veo con mi cabeza! ¡Qué locura! ¿Lo has visto? ¡Qué guapo! ¡Snowpock! ¡Oh, no, no! Pero no creo que sea un Slowpock. No, 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 no. Era un cadabra. Pero evoluciona, ¿no? ¡Ole! ¡Ole, de puta madre! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Bien. ¿Cuál cojo? ¿El de la izquierda? Nuestro primer inicial es un… ¡Yay, no se estima! ¡Vaya mierda! ¡Tampercula, el BeachBet! ¡Fuera! ¡La daña absoluta! ¡No, qué voy a querer esta mierda! ¿Le doy, eh? ¡Métele! ¡Polítrico! No sé quién es. ¡Tenemos un Pikachu! ¡Tenemos un Pikachu! Es literalmente la copia de Pikachu, pero de los nuevos juegos, la verdad. Joder, qué poca personalidad. ¡Fuera! El que todo el mundo está esperando, el charmando de turno, va a ser… ¿Por qué me ha salido un coño? ¿Por qué me ha salido un coño? Me ha salido un coñito, me ha salido un coñito, me ha salido un coñito. Negro, se viene un pseudo legendario. ¡Tres, dos, uno! Yo ni lo gasturaría, hijo de puta este. Es de verdad. ¡Vame la polla, chaval! ¡Te lo voy a explicar! ¡Madre! Anda. Anda. ¡Óbreme la polla! No viene nada. Se viene. ¡Shiny! Vale… Y además es de mis shinies favoritos. Grande, Mario. Ya, mataste por los tres meses. Y gracias, Balmán Paolo por los 13, guapo. ¿Y el evento sísmico? ¡Ah, no afecta! Tonto. Pero si eso tampoco… ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 Mmm… No, pero no me voy a acosar. No me voy a acosar. ¡Venganza! ¡No me jodas! Venganza, no me jodas. Va, esta media vida… ¡No me jodas, que tiene venganza! ¡No me jodas, Rubius! ¡No me jodas, Rubius! ¡No! 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 ¡No, Rubius! ¡No! ¡No! ¡Me lo puedo creer! Es increíble, tío. Es increíble la mala suerte que tenemos, tío. ¿Ibai? ¿Qué tiene Ibai? ¿Arriba no has estado, no? ¿La puerta de arriba? Sí. Vale, tienes combate de izquierda. Eso necesito corte. ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! Bueno, pero esto es una mierda. ¡Es una puta mierda! ¡Es un Glalie! ¡Es un Glalie! ¡No está mal, eh! ¡No está mal, no está mal, no está mal, eh! ¡Es un Glalie, eh! ¡Ah, es Frostas! ¡Ah, es Frostas! ¡Hostia, me sirve! ¡Hostia, es el primer Shiny de la puta serie! ¿En serio? Sí. Yo no he escuchado a nadie. De locos. De locos. Es que es un Frostas, tío. A ver qué... ¡Qué apuntos! A ver cuánto me hizo una flor. ¡Hostia, hay Pokémon que están guapos, eh! Señores, retiro lo que dije de los mil Pokémon, eh. Cagada mía, pido perdón y le voy a Zumbizum. Así que han de 60 pavos. No es esto. Creo que se han calentado. Esa es mi opinión. Yo creo que se han calentado. Y te voy a explicar por qué. Parte de la gracia de la Twitch Cup, para mí, y para... Entiendo que muchísima gente, es que tiene un factor nostalgia, ¿verdad? Los primeros Pokémon, los de las tres primeras generaciones, e incluso lo podemos alargar a cuarta, a la mayoría de la gente le suena o lo han visto y tal. Entonces, si tú metes una pool de mil Pokémon, que te pueden salir aleatoriamente, ¿qué probabilidad hay, tío, de que puedas tener un equipo lleno de Pokémon que son simplemente bichos porque ni siquiera te suenan? No dijo Sekian que el primer día no vio a Shinies. A mí eso me lo pone y me da igual, pero se lo pones a negro y se lo crees. ¿Cuánto arma y sí? No, no, a ver, que no me jodáis, tiene que haber, ¿no? O sea, la gente la ha tocado, ¿no? ¡Eh! No me jodas, Shinies. No lo puedo creer. No, no, bueno, no está mal, Juan. Este le puede meter a Acróbata. Y se lo carga de una, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Pero CR7... Acabada fe. No creo que hace, ese saludo no se hace ya. ¡No, que no es saludo! No, no, ese saludo... ¡No, no, no! Te acabo de ver, hace un saludo. ¡No! Es de... Que está feo, ¿eh? En la que ha dicho Acróbata y ha dicho... ¡Pum, pum, pum! De hostias, que le pete, gilipollas. Bueno, 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 bueno. Me dejan ver los tres, ¿no? Ah, vale. ¿Esto? ¿Esto es un pseudo legendario, ¿no? ¿Qué? Dragón tierra. ¡Papá! Que no sé en qué evoluciona. ¿4, 4, 4? ¡Garchomp! ¡Garchando! Todo el día garchando. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Me creí que había un cerdo que era de fuego, ¿no? Lechón es el español, ¿no? ¡Grande, mi lechón! ¡La rosalía! Me mola. ¡Hostia, la gótica culona, eh! Eh, Juan, dale un guantazo, pero uno de los pequeños. O sea, sorpresa y ya está. Tampoco te creas tú que ha hecho mucho esto, ¿eh? Yo le metería ya la Super Bowl y me la meto. Ahí está, eso te iba a decir. Esta cae de una. Si está cuajada, coño. Es una niña. Pues el guantazo se la lleva igual. ¡Toma! ¡Toma, carajo! Y mientras digo eso, subo la cerveza y le meto un bucha, ¿eh? Están liando sus diálogos, ¿no? ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!